No, ya me voy a morir de... El otro no me creyó. Estas no son imágenes en Estados Unidos. Esto ocurrió aquí en México, en las inmediaciones del TEC de Monterrey, Campus Santa Fe. La institución detalló que dos personas ingresaron en motocicleta para asaltar a un concesionario de alimentos que resultó herido en una pierna. Aclaran que los estudiantes se encuentran completamente a salvo. Voy contigo, Pepe Toño García. Nos tienes más detalles. Efectivamente, esta movilización que se está registrando aquí en el perímetro de la zona de Santa Fe. Esta persona era el encargado de la cafetería. Nos informan que hace unos minutos había realizado una operación bancaria y al parecer dos personas lo van siguiendo y al ingresar al estacionamiento de la institución educativa lo asaltan y tiene una herida por disparos de arma de fuego en la pierna. Ya está recibiendo en estos momentos atención médica. Va a ser trasladado a un hospital cercano a este lugar. Y bueno, pues se genera movilización policíaca aquí en las inmediaciones de la zona de Santa Fe, el perímetro de la México-Toluca y las inmediaciones de la zona de Carlos Lazo. Por lo pronto, la información que tenemos, Yuri, aquí desde el perímetro de la zona de Santa Fe. Te agradezco mucho, Pepe Toño. Cualquier cosa, esperemos que no sea necesaria. Regreso contigo al TEC de Monterrey. Gracias.